El muy brillante colaborador de nuestras letras encadenadas, Massimiliano Cursio, ha realizado una exhaustiva, brillante y excelente investigación que le ha llevado a compilar en una magnífica y hermosa colección rockeros. Todas esas investigaciones, interrogaciones, saberes, en siete tomos fenomenales y precisamente ilustrados, en el que analiza con minuciosidad no solo la historia del rock, sino artistas ilustres de su muy bello país, Argentina, España o Estados Unidos. En concreto, de uno de ellos, en concreto, vamos a hablar con cierta amplitud en la nueva historia de nuestras letras encadenadas, amigos y amigas, internautas y oyentes. Me estoy refiriendo al líder, a Dalma Mater, de uno de los grupos de una de las bandas que nacieron en una de las épocas más esplendorosas en cuanto a creatividad y originalidad musical, las dos últimas décadas del pasado siglo XX, de la historia del rock y, en consecuencia, de la historia de la música española. Enrique Bumburi y el excelente y sublime héroes del silencio. Es que, amigos y amigas, internautas, resulta que es que tengo tantos papeles aquí, es que tengo que pasar página. Porque, ustedes no saben, las hojas que ocupan un guión aquí, una obra aquí, madre mía, ocupan, pues le voy a decir, por lo menos 10 hojas, fijo. Repito, héroes del silencio. El acabado de mencionar a Enrique Bumburi fue también el precursor y máximo exponente de otros dos grupos, quizás con menos en conjunto renombre y calidad, que héroes del silencio, pero que tenían sus fervientes seguidores y seguidoras que, francamente, seguían a su impulsor y genio, el huracán ambulante y los santos inocentes, y que no tuvieron tanto atractivo y éxito que los ya reiterados héroes del silencio. Esta serie la ha editado y publicado la fascinante y muy buena editorial argentina, Vuelta a casa. Con la serie, el rockero Massimino Curcio vuelve a demostrarnos una vez más que es un vigoroso y sapiente experto en realizar colecciones de libros como las que tuvimos ocasión de promocionar, divulgar y difundir en pasados programas. La muy bella e ilustrativa colección sobre el séptimo arte, el cine, The End, con un método riguroso, disciplinado, exhaustivo e inigualable, nos acerca a ese movimiento que ha servido de introducción a la música, de guía, de motivación, de vivir bajo unos canones a muchas, muchas generaciones, como he dicho anteriormente, no solo pretéritas, sino presentes, actuales y muy seguramente futuras. El rock es a la vez una tendencia musical o estilo musical y una forma de vida. Esto nos demuestra la introducción y los siete tomos que la componen. En ellos podemos, como decía en otro lugar de este comentario o reseña, ver afamados, aclamados y esplendorosos músicos argentinos como Luis Alberto Espineta, Inge Solari, Andrés Calamaro, Fito Paez o Pedro Arnaiz. Por otra parte, existen muchas virtudes en esta serie de rockeros. Les cito algunas. La minuciosidad, objetividad, el análisis promenorizado, no solo del cantante al que trata, sino de cada una de sus creaciones musicales, tanto en un estudio de grabación como en directo. El que ella es muy abierta, pues puede ser leída, consultada, disfrutada, desde la adolescencia hasta, es un decir por mi parte, persona de edad avanzada, pero con un impresionante espíritu joven. Su lectura es sencilla, diáfana, atradiente, cercana, muy fácil de entender. El ritmo es muy fluido, muy vigoroso y como si cada tomo fuera esas crónicas periodísticas de muchísima claridad que a todos nos ha encantado tanto que la hemos leído varias veces. El estilo, sin mácula, bello, delicado, que nos descubre la auténtica esencia, la genuina imagen de cada uno de los cantantes compositores. Una esencia, una imagen nada impostada, sino muy real. Les pongo el ejemplo de Enrique Bumbui, a quien denomina el hombre es delgado. Enrique Bumbui es realmente así. Este estilo que emplea Maximiliano Cuscio tiene también la virtud de no emplear ningún tip tópico ni estereotipo al uso. Al tratar, como digo, el protagonista de cada libro. Por eso y por otras muchas más cosas que ustedes, amigos y amigas internautas vivientes, deben de descubrir por sí mismos. La serie de rockeros de Maximiliano Cuscio, editado y publicado por la fenomenal editorial Vuelta a Casa, tiene ya un destacado estante en la Biblioteca Radiofónico Sonora, ya por supuesto son nuestras letras encadenadas. Buenas tardes, buenas tardes aquí en Getafe, en España, Comunidad Autónoma de Madrid, desde estos lares madridenses getafeños. Buenos días allí, en el Parque Salavedra, en La Plata. ¿Qué tal estamos, Maximiliano, compañero? Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Un abrazo a toda Madrid. Hola a tu audiencia. ¿Cómo se encuentran? Bien, aquí, campeando cómo podemos al bicho malo. Hola, Miguel. Sí, ¿me escuchas? Te escucho con un poco de dificultad. ¿Me decías? No, que aquí, como te decía, campeando, ¿cómo realmente podemos al bicho malo? Aquí ha descendido, evidentemente, los contagios. Estamos en la segunda hora, dicen que ha habido una tercera. Y ya veremos, el otro día el presidente del Gobierno dijo que la nueva normalidad iba a ser a partir de mayo. Yo creo que era un deseo más que un hecho consumado. Pero, en fin, aquí... Bueno, indudablemente, son tiempos muy difíciles. Sí. Son tiempos muy difíciles los que estamos atravesando. A mí me hablan de nueva normalidad y creo que ninguno de nosotros no sabemos lo que significa, ¿no? No, no. La nueva normalidad, sí. La nueva normalidad es ir con mascarilla y distancia social. Esa es la nueva normalidad. Ni más ni menos. Con lo cual, esto va a durar tiempo. No va a ser... El año que viene seguramente estaremos mejor, al menos aquí en el hemisferio norte, en Europa, que la anterior. Y que el verano será, si no como antes, por lo menos mejor que este. Pero, desde luego, va a tardar por lo menos un par de años. No como esta crisis que sostuvimos aquí, económica, del 2008, pero que no va a ser tan prolongada, pero sí que ha hecho culpa. Pero, evidentemente, a partir del... Dicen que el 2023, 2024, muy seguramente esto se hubo a renanzar. Porque no hay que olvidar que España se basa, concretamente, su tejido productivo en el sector servicios, en el sector terciario. ¿Y a qué me estoy difiriendo con ello? Pues en el turismo, a la austrería y a otra serie de cosas. Digamos que es que el turismo es la segunda industria en la cual es un 14,4% del fruto interior fruto de España. Y entonces, pues, eso, esto, lo ha hecho mucha lupa, pero se preocuparán los convencidos de ello. ¿Qué es un querer ingresar en el terreno de las teorías conspirativas, paranoicas? No, yo en eso no creo. No, yo en eso no creo. Yo creo que sería subestimar, subestimarnos demasiado en pensar que los cerebros científicos y poderosos del mundo, las corporaciones, no hayan podido prever este tipo de debacle, de víctimas expansivas. Es que los humanos tenemos muy mala memoria, pero muy, muy mala memoria. No digo eso en España, sino en el estrogolotracheo. Porque no hay que olvidar, concretamente, que en el 2010, vino una epidemia, vino una epidemia. No fue tan nefasta como esta. Tenemos que tener sumo cuidado, me parece, y como comunicadores creo que es nuestra tarea, afirmarlo y no temer decirlo, que la palabra virus, que la palabra cuarentena, que la palabra pandemia no sea una excusa para tenernos a todos retenidos y privados. No, 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 hombre, hombre, ¿qué pasó con la mal llamada gripe española del año 1916, de la acabada de la Primera Guerra Mundial? Digo mal llamada porque a nosotros nos pusimos en San Benito cuando se originó en Estados Unidos, por ejemplo. Es cierto. Entonces, lo que pasa, y te reitero, es la ignorancia de la gente. Y así nos va. Y hablo no solamente de España. Hablo, en general, de todo el globo de laquilla. Bien, volviendo ya a otras cosas más maravillosas, más optimistas, como, por ejemplo, tu fenomenal serie de lo que no. Bueno, te diría que enhorabuena, me ha gustado mucho Enrique Wimbley, me ha encantado la introducción y te reitero, mi enhorabuena y mis felicitaciones por ello. Me alegro mucho, Miguel, me alegro mucho que te haya gustado la colección y me siento sumamente honrado de que me convoques nuevamente a tu espacio para poder conversar sobre esta serie de libros. Espacio que es también tuyo, porque como yo digo, además compañeras de superequipo, de acuerdo, yo siempre que le pongo la cara. Y bueno, y el que hago la mayor parte del trabajo, esto hay que decirlo. Pero que el programa también es tuyo, Massimiliano. También el de Gladys, también el de Norma, también el de Pilar, de María José, de Sara, de María Ángeles también. Es vuestro, no hay que olvidarlo. De Fabiola, no hay que olvidarlo. Te agradezco mucho, Miguel, las palabras. Bien, pues vamos con la primera posa, María Ángeles. Rock como dogma, rock como una necesidad, rock como antídoto para todos los males de este mundo. ¿Cuál es tu biografía literaria, cuál es tu biografía ensayístico-literaria e investigadora, Massimiliano? Bueno, Miguel, yo considero principalmente, desde mi tarea como escritor, me considero inquieto por naturaleza y mi curiosidad por investigar la historia del arte, te diría que no sabe de fronteras y de etiquetas. A mí, en lo personal, no me gusta encasillarme como crítico de cine, como crítico musical, como crítico literario. Me gusta abordar diferentes disciplinas, lo he hecho en mi carrera como escritor, como comunicador. Por supuesto, desde el conocimiento teórico que uno debe tener a la hora de brindar un parecer estético, ¿no? Y articular diferentes expresiones artísticas en las que sienta que puede ser efectivo en dirigir su mirada autoral. Y también allí radica mi capacidad creativa como escritor, que es expandirme hacia nuevos sentidos. A nosotros nos ocupó el año pasado, tú me convocaste muy amablemente para presentar la serie de libros The End. Yo había publicado mi primera antología del cine en formato editorial, que presenté en tu programa, si mal no recuerdo, allá por el mes de noviembre. Y esa publicación lo que hacía era traer al presente una serie de estudios e investigaciones sobre el cine que yo había realizado en mis 15 años de trayectoria periodística, escribiendo sobre la historia. Bueno, esta segunda experiencia editorial tiene un poco a asemejarse a aquel abordaje retrospectivo. Y dentro del ámbito cultural, en el que me suelo mover, también dediqué igual de magnitud en estos últimos años para poner en perspectiva mi desempeño como periodista de rock. Bueno, así es como, te diría, la otra mitad de la pasión que ocupa mi tiempo da fruto, da vida en esta colección que hoy nos convocan, rockeros. ¿Y sobre qué tratas fundamentalmente tu muy excelente y muy sensacional serie de rockeros? Bueno, rockeros, le cuento a tu audiencia, está conformada por nueve libros que abordan siete personalidades fundamentales del rock argentino, del rock autóctono, del rock de mi país, y suma un exponente del rock mundial de habla hispana y un estandarte del rock angloparlante. Si ustedes pudieran ver cada libro, van a notar una especie de hilo individual que fuertemente los une, que es el camino de la búsqueda biográfica sobre cada artista. En cada uno de los libros se espeja esta revisión que se hace acerca de discos, canciones, shows, que son una suerte de exploraciones que yo hago para determinar de tal o cual manera el impacto de tal artista abordado en las expresiones musicales y también en otro tipo de expresiones porque aborda el mundo de la literatura, el mundo del cine, teje nexos con la fotografía, con el arte del videoclip. Te puedo decir que fue una tarea muy exhaustiva, muy demandante, muy exigente, estamos hablando de dos años casi de trabajo, de recopilación de textos, de reescritura, pero bueno, al fin y al cabo estamos hechos de eso, ¿no? De que la vida consiste en desafíos y fue un lindo proyecto editorial. Te diría una tarea que acometimos casi en tiempo récord porque un proceso de edición, de corrección grandioso. Tomó mi tiempo creativo por completo esta serie en los últimos dos años casi, trabajando, por supuesto, a la par de la editorial, ¿no? Buscando sacar el mejor producto posible, fue agotador, pero bueno, una tarea que necesitaba ese tipo de demanda, de entrega tan grande, y bueno, fue vital el apoyo de Vuelta a Casa, como siempre. Le quiero aprovechar la oportunidad que me das para agradecerle a su editor, a Sergio Sánchez, al diseñador Nicolás Soldo. Han depositado en mí una confianza enorme y es igualmente retribuida la generosidad, la paciencia, la libertad creativa, la nobleza. La verdad que es un grupo hermoso para trabajar, un grupo humano muy lindo. Y hemos conseguido este nivel de detalle con mucha puntillosidad. Y estoy muy conforme con el resultado que hemos obtenido en Rockeros, con una gran sincronicidad. ¿Cómo lo hacía la misma? ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo lo hacía la misma? Bueno, un poco como te comentaba recién, la idea surge luego de haber publicado, o durante, estaba en proceso de edición, la antología de libros de Cinedien, surge esa idea de Rockeros un poco, te diría, como una cuenta pendiente, porque fue una idea que yo dejé en suspenso durante un tiempo, justamente porque me encontraba trabajando en la edición de los libros de Cine, y encontraba en ambos trabajos una misma raíz, que era la necesidad de realizar un proceso de recopilación, de introspección también sobre mi propia escritura, puesta en valor, puesta en presente de mis escritos. Y en este trayecto que yo te comentaba recién, hace cerca de los 15 años de trayectoria como periodista cultural, te diría que, ¿cómo surge, cómo nace Rockeros? Rockeros se abre, si se me permite la metáfora, como un prisma, ¿no? Porque siempre entiendo que el lector es quien completa el sentido de la obra, y a quien invito, a quien tenga paciencia, y que tenga ganas de meterse en los libros y acompañarme en esta aventura, ¿no? Es poner un poco en perspectiva mi trabajo, mi mirada sobre el fenómeno de Rock y pronunciarme al respecto, ¿no? Uno creo que como escritor traza valores conceptuales, y particularmente en la serie el desafío fue darle a cada libro una entidad individual y un vuelo estético homogéneo y consecutivo en toda la colección, ¿sí? A la hora de analizar estas nueve figuras. ¿Y por qué Rockero es un lenguaje universal? Bueno, qué buena pregunta. Mira, me viene a la mente una frase que te voy a tomar, que dice, hervidero de palabras, solo escucha a tu alma el lenguaje universal. Esa poesía la escribió nuestro siempre recordado Gustavo Cerati en Río Babel, una canción editada en Bocanada, y me viene a la memoria y me resulta casi el puntapié necesario como para trazar un paralelismo. O sea, el rock surge de la profunda pasión. Quienes entendemos el rock, quienes llevamos adelante una vida entendiendo al rock como una forma de vida, es el deseo que nos mueve. Y me parece que desde nuestro oficio de escritor, y por supuesto soy personal y autorreferencial, nace la necesidad de comunicar esa maravilla, esa maravilla de forma de arte que es la música, ¿no? En lo personal, yo lo que intento a través del análisis de este lenguaje universal que tú le llamas, y que coincido, por supuesto, es descubrir sentidos, es ampliar perspectivas, es tantas cosas, es bucear en la límica de cada canción, en el núcleo de cada disco analizado, es meterse en esa profundidad. Y yo creo que también un poco es mi intención, humildemente, es hacer de la crítica de rock un acto poético, ¿no? Un rescate histórico, un testamento emotivo, eso es lo que me interesa, porque en definitiva estamos hablando de personalidades que han marcado nuestro arte, nuestra cultura, y dejando de lado el idioma, ¿no? Hay cuestiones que son universales, que son atávicas, y de las historias y de los protagonistas que han tejido esta serie, valga la redundancia, bueno, nos cuentan un mundo cambiante, un mundo vertiginoso, el rock nació allá a mediados del siglo pasado, ¿no? Así que podemos comprender este fenómeno, y más allá de resumir una parte de mi carrera como escritor, me parece que lo que intento es, y a través de la naturaleza de este lenguaje musical, compartir miradas, anécdotas, curiosidades, por supuesto con el eco de aquel lector sensible, memorioso, con aquel melómano que gusta internarse en este maravilloso lenguaje, Miguel.